Aquí nos encontramos con el campeón Rocky Martínez, felicidades campeón, fue una buena pelea que hiciste, estuve allí observando, el goceador salió un poquito fuerte pero siempre con tus manos lograste, vi que pudiste conectarle fuerte, cuéntanos cuál es la experiencia que sentiste en esa pelea. Un peleador me salió incómodo, me iba a tratar de cambiar mi estilo, tratar de marcarlo de un solo hueco y se me movía bastante, hasta porque en la esquina me dijo, vamos a poderlo con más calma, llévalo con el jack, con el jack, lo pude llevar hasta que lo pudiera romper. Ok, y el peleador, el goceador, tú entiendes que te salió fuerte, cómo lo notaste, si pegaba, cómo sentiste su pegada. No, era un peleador incómodo, se mueve bastante, mide mucho cabeza, un peleador mañoso. Ah, o sea, que se te hizo un poco de dificultad, o sea, en cuestión de poder meter las manos como tú querías. Sí, sí, es una pelea más, pues una experiencia más, pero nunca aprende algo. Ok, campeón, nada, esto es de parte de Boceo Mundial, aquí estamos con el campeón y usted sabe, gracias por la victoria que le diste a Puerto Rico de nuevo, y sentimos bien orgullosos de tenerte de nuevo invicto aquí en la isla, ya ustedes saben. Gracias. Gracias. Bien.